Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes y si te gusta este horóscopo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial compártelo aries 21 de marzo al 19 de abril estarás hambrienta de aprender y emprender nuevos proyectos que te van a ayudar a ampliar tus horizontes intelectuales venus entra en tu casa 9 lo que te va a impulsar a viajar y a explorar nuevos estilos de vida buscarás hoy involucrarte en lo nuevo de la tecnología y abrirte nuevas fronteras ponte positiva que el triunfo es tuyo adelante rumbo a la cima y tus números de suerte son el 10 el 4 y el 22 venus tauro del 20 de abril al 20 de mayo venus tu regente te lleva a buscar en lo más profundo de tu ser aquellas cosas que esconden como son los miedos las inseguridades y aquello que necesitas para saber que no quieres afrontar en tu vida conversaciones a nivel intelectual serán la orden del día descubrirás hoy secretos que estaban oculto deja la timidez adelante tus números de suerte son el 17 el 40 y el 36 geminis del 21 de mayo al 20 de junio venus enfatiza positivamente lo relacionado con negocios y contratos toda controversia resultará un reto interesante para ti podrás llegar a conclusiones objetivas en toda dificultad que surja en tus relaciones personales todo lo que hagas en pareja será muy productivo para ti el amor dice presente en tu vida buscala llamala para que la felicidad llegue a tu corazón tus números de suerte son el 45 el 3 y el 19 cáncer del 21 de junio al 22 de julio trabajo y salud se intercalan te concentras más en los detalles especialmente en tu área de estudio en tu trabajo nada pasará inadvertido para ti querrás que todo sea perfecto como te sea posible por lo que vas a planificar todo cuidadosamente tu propósito será que nada te tome por sorpresa vienen gratas sorpresas para ti por supuesto en el amor cuídate mucho tu salud haz caminata al aire libre come saludable y tus números de suerte son el 22 el 12 y el 32 leo 23 de julio el 22 de agosto cuida de excederte con tus chistes con tus ocurrencias especialmente ahora que tu espíritu festivo se exalta con la entrada de venus en tu quinta casa tus ideas estarán muy claras por lo que te harás entender fácilmente hoy gustarás de leer escribir y dejar aquellos juegos que requieren de mucha actividad hay una grata sorpresa para ti el amor anda rondando tu esquina y si tiene pareja cuídala no te descuiden el amor y tus números de suerte son el 32 y el 25 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre sentirás que tú debes de expresar tus sentimientos excelente día para reflexionar sobre tu vida personal y de estudio también en tu vida doméstica tienes que evaluar si realmente te siente a gusto con lo que tú haces participa en conversaciones con tu familia en donde puedan poner en claro situaciones importantes para todos una grata sorpresa para ti hoy deja la timidez llámalo búscalo que el amor sigue rondando tu esquina tus números de suerte son el 1 el 14 y el 8 libra 23 de septiembre el 22 de octubre conocerás gente nueva viajarás y estarás más en contacto con tus familiares y amigos toda actividad intelectual se enfatiza para ti gracias a venus es momento de expresarte así como de escuchar lo que otros tienen que decir el intercambio de ideas va a enriquecer tu mente tu espíritu tus números de suerte son el 9 el 49 y el 31 escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre con la entrada de venus en tu segunda casa tu atención se vuelca hacia todo aquello que valoras esto incluye tanto lo material como lo espiritual e intelectual pensarás cuidadosamente todo paso a dar pero esto no te va a desviar de entrar en negociaciones donde esté envuelto el dinero el dinero el amor andan rondando tu esquina tus números de suerte son el 3 el 27 y el 44 sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre se mueve venus el planeta del amor y la belleza a tu primera casa del zodíaco saturándote de encanto de belleza de magia personal estarás en la de expresar abiertamente tu punto de vista a otras personas sin importar el que dirán porque vas hoy a estar muy segura de tu imagen y de tu palabra gratas sorpresas para ti en el amor deja la timidez hoy, búscalo, llámalo y tus números de suerte son el 9 el 11 y el 26 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero trabajarás y pensarás mejor en tu intimidad al estar contigo misma lo espiritual llamará poderosamente tu atención con la entrada de venus en tu casa 12 comunica tus necesidades sin miedo no te tragues aquello que te preocupa suéltate y no desconfíes tanto en los demás desde hoy proponte llegar a la cima tú puedes ser feliz adelante deja los miedos y las inseguridades tú puedes tus números de suerte son el 15 el 5 y el 38 acuario del 20 de enero al 18 de febrero es tiempo de pensar sobre tus expectaciones y tus metas en la vida ahora que venus entra en tu casa 11 la comunicación con amistades o grupos se enfatiza el hablar o comunicar a aquellos de tu confianza tus problemas te va a ayudar a lograr tus objetivos así como hallar la solución a todo lo que tú hagas hoy tus números de suerte son el 31 el 2 y el 16 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo se exalta aquello relacionado con tu profesión bajo la energía de venus si no la tienes de seguro buscará un ideal que perseguir y te vas a involucrar en actividades que te lleven a alcanzar tus metas el momento es excelente para llevar a cabo aquello que te lleve a superarte todo tu camino por la vida te esperan gratas sorpresas en el amor desde hoy proponte ser feliz tú puedes lucha por tu felicidad y tus números de suerte son el 5 el 18 y el 31 gracias por tu apoyo si te gustó nuestro trabajo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial sígueme en mis redes sociales en facebook el gobierno de la línea en instagram jose canalda en twitter arroba canaldita se te olvidaba dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales asígueme en otro si te gustó